Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Orlando. Buenas noches a todos. ¿Qué bueno? Me parece, ¿verdad? Sí, la verdad que ha sido una semana muy calurosa y de paso también ha empezado ya a llover, ¿verdad? En algunos lugares. Leimir, bienvenido. Hola, gracias. Marianela, Claudia, Edwin, ¿verdad? Sí, la verdad que ha sido una semana bastante, no complicada, verdad, sino que un poquito trabajosa, digámoslo así. Muy bien. Vamos a esperar unos segunditos en lo que se incorporan sus compañeros. No sé si haya, buenas noches, Marianela, no sé si hay alguna pregunta antes de comenzar con la tarea de ayer. Se me olvidó mandarles el ejercicio para los que querían trabajar un poquitito más, ¿verdad? Hoy se los voy a mandar, hoy sin falta. Claro, Marianela, no hay problema. Para que practiquen, ¿verdad? usando la función índice, ¿verdad? Entonces, ahí van a ver ustedes, eh, quiero ver si tengo la guía aquí a la mano. Ah, sí, aquí la tengo. Se la voy a compartir aquí en el chat de Zoom, ¿verdad? Para que ustedes la puedan observar. Permítanme aquí. Ahí me confirman. Esta es solamente para practicar, ¿verdad? Guía paso a paso. Sí, esta es esta que tengo yo acá. Mírenme, confirman si ve mi pantalla, por favor. Sí, se ve. Ok, gracias. Aquí les estoy dando un plus porque la función coincidir no la hemos visto. Entonces, esta guía está hecha paso a paso, ¿sí? Vean. Inclusive estaba detenido para que ustedes me hicieran en la guía de ayer, empezando en la fila. No, 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 no. Hola. No sé si alguien habló, Arturo, creo que. ¿Quién habló? No sé. Hola, buenas noches. No, no he hablado. No sé si alguien habló. Muy bien, entonces, para que ustedes lo practiquen, ¿verdad? Es una guía igual que la que vimos en la vez pasada. Estas solo son cuatro paginitas. Vean, ustedes solamente, ustedes van a copiar esta tabla, miren, y la van a convertir, estos datos, perdón, y lo van a convertir en tabla. Y aparte, allá por la columna H, van a generar esto, miren. Van a validar la palabra, en este caso sería estas que están aquí abajo, y luego el idioma, que serían estos que están aquí abajo, ¿sí? Entonces, vamos a ir paso a paso. Aquí va, explica cómo hacer la lista. Vean. Primero el de empatía, y luego el del idioma, miren, ¿sí? Estamos. Luego va con la traducción. Vean, aquí se usa la función índice, ¿verdad? Pero dentro de la función índice, donde se dice el número de fila, metemos la función coincidir, que necesita estos tres argumentos. Valor buscado, matriz buscada, tipo de coincidencia, ¿sí? ¿Estamos? Permítanme un momento. Sí. Ok, lo esperamos. Entonces. Ok, André, bienvenido. Gracias. Muy bien. Entonces, esa es la función que va a ayudar a coincidir con los elementos de fila y columna que nosotros vamos a agregar, ¿sí? Luego, por aquí está, cerramos el paréntesis, dice, ahora nos pide introducir la de la columna, y ahí se usa coincidir, pero para la columna. Algo así le va a quedar la tabla, miren, ¿sí? El índice se abre con tabla uno, pero cuando le damos el argumento del número de fila, le damos el primer coincidir. Ese es el de la fila, perdón. Luego el de la columna, ¿sí? Se llega hasta, creo que se llega, ¿sí? Y por último, el elemento cero, que ya vamos a ver ahí, que también funciona de esta manera, si usa, si ubica los datos en este mismo espacio, iniciando en la fila 34, ¿ok? Y al final, cuando usted cambie de la palabra y el idioma, le va a aparecer acá la traducción de la palabra en el idioma que usted escogió, ¿sí? Eso sería básicamente lo que van a trabajar, por ahí se los va a hacer. Si alguien puede compartirlo en el grupo de WhatsApp, sería mucho, mucho mejor. Sí, como no ponen el nombre, no sé a quién me dirijo. Ya lo vamos a compartir ahí al grupo, ¿ok? Muy bien, vamos a iniciar con la sesión última de la segunda semana, ¿verdad? Bueno, nuevamente a los que se han conectado, ahorita solamente hay 14 de ustedes, ¿verdad? Entonces, esperemos a que se vayan incorporando los demás por acá. Bueno, ya en un momento les voy a pasar por ahí una actividad que vamos a hacer. Muy bien, vamos a ver ahora el tema. Vamos a ver nuestra agenda porque tenemos el tema, objetivos, desarrollo del contenido, demostración, tenemos actividad 2 y cierre, ¿ok? Ya les voy a explicar lo que es la actividad 2, ¿verdad? Así que vayan pensando, vamos a formar 5 grupitos con los que se encuentren. Tal vez les toque en pareja o les toque, si se puede, pues al máximo de 3 a 4 personas, pero si se conectan todos, ¿verdad? Pero como ahorita solamente hay 14, creo que no va el número como es, pero bueno. El tema de hoy, sí, vamos a trabajar con un tema que se llama otras funciones. Así se le puso el nombre y en ella vamos a trabajar, fíjense que ahí dice que vamos a trabajar con 5 funciones. Pero cuando ustedes vean por ahí, cuando ya estamos trabajando, se van a percatar de que son más las funciones que vamos a ver. ¿Sí? Son funciones que son fáciles. Por ejemplo, la función izquierda y derecha son funciones primas. Igual que lo que son las funciones mayús y minús. La función concatenar se las expliqué un día de estos, ¿verdad? Pero ahí lo vamos a ver con un poco más de detenimiento, ¿ok? Y voy a necesitar que me ayuden también con la lectura, ¿verdad? Muy bien, el objetivo es conocer otras funciones utilizadas en procesos simples, sus argumentos a utilizar y funcionamiento de las mismas, mediante la aplicación de casos prácticos. Le voy a decir algo, ya me pasó en grupos anteriores, donde cuando empezamos a ver el tema, algunos no le hallaban el sentido, pero muchos otros sí, y me dijeron, profe, a pesar de que es un tema muy sencillo, pero considero de que nos va a servir mucho, porque hay muchas cosas que vimos, o que van a ver, que les puede servir para muchos ejercicios. ¿Estamos? Iniciamos. Vamos a empezar con la función concatenar en Excel, y es que la función nos permite, fíjense bien, unir dos o más cadenas de texto. Bueno, puede ser texto, puede ser número, ya lo vamos a ver por ahí, ¿sí? En una misma celda. Imagínese que a usted le entreguen datos que tienen que ir unidos, ¿verdad? O imagínese que le dan, por ejemplo, se construye un código basado en ciertas columnas que le van a entregar a usted, y entonces usted tiene que crear los códigos de los empleados. Entonces, podemos unir todos esos elementos en una sola celda, usando la función concatenar, ¿ok? ¿Cómo funciona esta? Bueno, solamente necesita dos argumentos, ¿sí? ¿Sí? El texto uno y el texto dos, en donde los vamos a ir combinando, ¿sí? Entonces, como les digo, la función concatenar tiene esta sintaxis, es bien sencilla, solamente necesitamos el texto uno y el texto dos para unirlos en una sola. Obviamente, el primer texto tiene que ser obligatorio, porque si no, ¿de qué chiste tiene ocupar la función? ¿Verdad? Y el texto dos, si no, no es obligatorio. Pero, obviamente, si vamos a usar la función, necesitamos usar más de una celda, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la lógica de concatenación. Hay que tener también un cuidado de no pasarse de 255 argumentos. O sea, el separado por punto y coma. Si yo pongo concatenar paréntesis, a uno, punto y coma, a dos, punto y coma, ya llevo dos argumentos, ¿sí? A eso me refiero. No nos podemos pasar de 255 argumentos dentro de la función. Muy bien. Y ahí tenemos un ejemplo. Miren, imagínense que nos muestran esto, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno. Entonces nos dicen, por favor, estas tres celdas, las queremos unir en una sola. ¿Cómo lo haríamos usando la función concatenar? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo haríamos? Lo voy a hacer aquí arriba. ¿Cuál función vamos a usar, dijimos? Concatenar. Correcto. Iniciamos colocando concatenar. Y abrimos paréntesis. ¿A quién vamos a invocar primero? Al nombre. Bueno, podría ser en este caso, nos están pidiendo el nombre completo de las personas. Entonces va a ser el nombre. ¿Cómo lo estructuro allá en la función? ¿Quién iría primero? A2. Muy bien. A2 y luego punto y coma, ¿verdad? Y luego. B2 punto y coma. C2 punto y coma. Muy bien. Vean, vean, esa es la función, correcto. Pero esto nos va a dar lo siguiente. Fíjense bien, como resultado, me va a aparecer esto. ¿Cuál es el error ahí? ¿O cuál es el problema ahí? Mejor dicho. Debe llevar comillas, espacio, comillas. Correcto. Vamos a volver a colocar la misma función, miren. Sí. Pero en, después del nombre, vamos a escribir, comillas, punto y coma, perdón. Comillas, espacio, comillas. ¿Sí? Y eso mismo lo vamos a hacer también después del primer apellido. O sea que nos quedaría de esta manera, miren. Para que el nombre ahora se vea así. ¿Ven? Sí. Ojo, tienen que dar entre medio de las comillas el espacio. Porque si lo ponen así como está ahí, esto sería así. ¿Ven? Estamos. ¿Se ha comprendido esto de la función concatenar? ¿Orlando? ¿Ya la había utilizado, Orlando? No. Ok, muy bien. Vamos a hacer un par de ejercicios ahí. Donde vamos a ocuparlo. Ya van a ver ustedes. Preguntas. Muy bien. Vamos entonces a la función izquierda. Si entienden la función izquierda, no voy a explicar la de la derecha. Esta está bien fácil. ¿Sí? La función izquierda tiene dos parámetros. ¿Sí? La palabra y la cantidad de caracteres que necesitan como extraer. ¿Sí? Pero empieza de izquierda y va hacia la derecha. Por ejemplo, si yo tengo la palabra así. Progra... Pro... Astronauta. Astronauta. Astro... Aquí quiero que te lleve la tilde, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Si yo tengo esta palabra en una celda A5, por ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo en una celda A5 la palabra astronauta. Entonces, y yo quiero ocupar de esa palabra las primeras tres, lo hago de esta manera, miren. En la celda que yo quiero obtener los valores, escribo izquierda, paréntesis. El primer argumento es el texto o la celda. Yo bien pude haber puesto astronauta, miren. Así. Sí. Sí. Porque se puede. Pero voy a poner la celda, miren, que es esta. Lo mismo es, luego le digo punto y coma, y luego le digo el número que quiero tomar de izquierda a derecha de la palabra. Por ejemplo, yo quiero 5. Pregunta. ¿Qué me va a devolver esa función blanca? ¿Qué palabra o qué elementos? No se oye. Tiene apagado el micrófono. Bueno. Lo que va a devolver es la palabra o las letras que conforman o que llegan hasta astro. ¿Por qué? Uno, dos, tres. Cuenta los bonitos. Cuenta los espacios, ¿sí? De las letras o, como por decirlo así, enumera las letras y extrae esa parte. Correcto. Va, mira. ¿Se comprendió lo que hace la función izquierda? Señores. Por aquí creo que hay un, bueno, Blanca, y aquí está en la, bueno, Blanca, y aquí está en, con el asistente. Se pone el texto y el número de texto y el número de caracteres, ¿Vean? Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto, ¿sí? Muy bien, gracias, Blanca, entonces, ¿Cuáles son los argumentos de la función, texto y número de caracteres? Recuerden esto, ¿Vean? Recuerden esto, por favor, ¿sí? Vamos con la siguiente. Como es igual, solo que esta ala, al revés, ¿sí? Tengo la misma palabra, veamos, A5 igual astronauta, miren. Si yo pongo en la función derecha y le digo A5, 5, ¿Qué es lo que me va a devolver? Veamos, eh, Cris y Elizabeth. ¿Qué me va a devolver esta función si es de derecha a izquierda? Nauta. Correcto, me va a devolver Nauta, miren. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿Vean? ¿Sí? Pero ojo, no lo va a tomar, no va a tomar las letras desde la derecha hacia la izquierda, sino que va a contar en retroceso, 5, 4, 3, 2, 1, y va a extraer lo que usted le ha pedido, miren. Vean, vean qué interesante, no sé si ya con estas tres, eh, ¿Cómo se llama? Con estas tres, este, funciones, se han, se han dado así como la posibilidad de cómo las puedo utilizar en mi trabajo, ¿Verdad? Muy interesante. Ya, ya viene esa pauta por ahí de trabajos que vamos a ver ahora. Así que ya, ya vemos 21 horas, ¿Ok? Muy bien. Esas fueron las primeras, miren, que es rápido, en 20 minutos. Y ya expliqué las primeras tres. Vamos con la función mayús, y la última no la voy a, no la voy a, a explicar porque creo que ustedes la van a entender mucho más rápido. La función mayús, me devuelve un texto en mayúscula, si este está en minúscula, ¿Sí? Acá está el ejemplo, miren. Solamente que aquí hay un error en la sintaxis, ¿Alguien me puede decir cuál es el error? En la segunda línea. No tiene el igual. Correcto, sí, no tiene el igual, por eso. Entonces, aquí hay un error. Entonces, el texto, como les digo, esto es obligatorio para hacerlo. Entonces, lo que hace es convertir todo el texto en mayúscula. Si yo le doy Microsoft, me lo pasa a Microsoft todo en mayúscula. Si le doy una palabra completamente en minúscula, Excel me la convierte totalmente en mayúscula. Y le voy a dar dos tips que van a ser muy importantes, ¿Ok? Para este que vamos a ver ahora. Si bien, entonces no voy a explicar la otra. ¿Cuál sería la otra? Minús, minús hace todo lo, todo lo contrario. Convierte todo en minúscula. ¿Ok? Muy bien, le damos una palabra en mayúscula y la conviene totalmente en minúscula, ¿Bien? Así es que, ¿Preguntas? ¿Se ha logrado comprender? Todo claro. Muy bien. Todo claro. Excelente. Voy entonces a enviarles, ¿Alguien me hace el favor de compartir la guía en el WhatsApp? Y este archivo de Excel también en WhatsApp, por favor. Y me avisan cuando lo tengan descargado y lo hayan abierto. Este es el ejercicio 10. ¿Ok? Y los espero a que todos estén aquí con tu Excel abierto. ¿Ok? Voy a verificar en eso quiénes están conectados. ¿Verdad? Vaya, muy bien. Giovanni, ¿está conectado? No está. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Vladimir, ahí estamos, ¿verdad? Sí, por acá. Ok, muy bien. Orlando, sí, ahí estamos. Lo estamos viendo. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Sí, sí, sí. Sí. Ok, Melvin, no sé si es, yo creo que es hombre. Melvin Alexander creo que es, pero aparece un hombre de mujer. No sé si me equivoco. O lo he escrito mal, creo. ¿Melvin? Sí, sí, yo soy. Ah, ok. Así que aparece. Sí, 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 es que por eso le hacía la pregunta, porque, ¿verdad? Vaya, Mauricio Mena, Mauricio ha estado bien separado estos días, ¿verdad? Creo que me escribió aparte, si no mal me recuerdo. ¿Está por ahí, Mauricio? Sí, presente, presente. Acá estoy. Ok, usted es el que me escribió, ¿verdad? Él me mandó un audio, creo. No. Eh, no, no, no. Ah, no, pues. Creo que fue otra persona, entonces. Eh, Marianela, ahí estamos. Lorena. Aquí estoy. Ok. Cris y Vanessa y Cris y Elizabeth. Julio Sánchez. Con la bola, buenas noches. Ok, ok. Jocelyn y Beth. Aide. Ojo, Aide, ya se pudo conectar. Buenas tardes, licenciado, aquí estoy. Buenas noches. Ok, Jocelyn, Aide, bienvenida. Edwin Sánchez. Hola, hola. Claudia, sí. Cindy, ya habló. Carlos Alonso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Arturo, creo que estuvo escribiendo por ahí, creo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, es que nos están pidiendo que los estemos monitoreando bien porque algunos se entran y se van a hacer otras cosas. Bueno, entonces hay que evitar, pero hay que evitar eso. Gracias a los que tienen encendida su cámara, ¿verdad? Les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Alguien que lo comparta en el WhatsApp, por favor. Se lo agradezco mucho. Y si no, ya se lo voy a pasar yo. Si no se lo logran mandar, me avisen. Bueno, muchas gracias. Muy bien, tenemos acá, fíjense bien, una tabla, sí, que tiene tres elementos. Bueno, ya los vimos por ahí, ¿verdad? Primer nombre, segundo nombre, apellidos. Bueno, en el de la presentación era algo totalmente diferente. Permítanme un momento, por favor, revisemos ahí el ejercicio. Gracias, lo compartieron. Mil disculpas. Bueno, como les decía, en el anterior teníamos primer nombre, perdón, teníamos primer y segundo nombre, apellido materno, apellido materno, ¿verdad? Los tituladores eran el que teníamos. Entonces, aquí está de forma distinta. Se nos piden estas cuatro formas, ¿sí? Ya nos vieron que íbamos a practicar varias, varias de lo que acabamos de ver. ¿Empezan? Nos piden el nombre completo, ¿sí? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Vaya, no sé ahí, Claudia, si me estará escuchando bien o se dice que se escucha entrecortado. Ya se escucha bien, Liz. Ah, ok. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la función, ¿verdad? Con catenar, miren. Y le damos paréntesis. Paréntesis, ¿ok? Como lo hicimos hace un momento, ¿verdad? Primero, celda, punto y coma, o ya corregido. Yo no lo voy a hacer con el error. Punto y coma, comillas, espacio, comillas, miren. Porque después de Juan, tiene que haber un espacio. Punto y coma, miren. Ahora, Antonio, que es B3, punto y coma. Después de Antonio, tiene que haber un espacio, comillas, espacio, comillas. Y por último, C3, ¿bien? Y cerramos paréntesis. ¿Ok? Hagámoslo y le damos Enter. ¿Ok? Muy bien, me avisan, me confirman. ¿Sí les salió? Yo conté en 12.22. Ok, excelente. Solo me puso los dos nombres. ¿Será que en algo no le puso? Revisemos, revise ahí, con la que yo tengo. Ok. ¿Ya verificó? Ya verifique, gracias. Ok, excelente. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Pueden practicar ustedes haciendo los demás a pie, ¿verdad? Para que ustedes puedan practicar usando esto, ¿vean? ¿Sí? ¿Cuál sería el siguiente? Veamos el formato que me piden. ¿Cómo es, René? ¿Cómo es el formato que me están pidiendo? ¿Cómo estamos? ¿Carlos Alonso? Hola, hola. ¿Cómo sería con el siguiente formato? ¿Cómo sería con el siguiente formato? Claudio, ¿cómo sería el siguiente formato? Acá lo tengo que decir. A pedido y nombre. Sería igual. Pero vean, vean. Hay un detallito por ahí en el, en el, en el, en este. ¿Cómo lo piden? ¿Sí? ¿Claudia? ¿Cómo sería, Claudio? ¿Sí? Quizás tuve algún problemita ahí. ¿Lorena? ¿Qué salió? ¿Florema? Ahorita, permita. Sería. Sería. Sería igual, concatenar, abro paréntesis, C3, punticoma, abro comillas, dejo espacio, cierro comillas, punticoma, B3, de ahí pongo punticoma, abro comillas, dejo espacio, cierro comillas, luego punticoma, A3 y cierro paréntesis. Veamos. Veamos. Veamos ahí cómo lo pone. ¿Alguien tiene algo diferente? Gracias, Lorena. Sería A3 primero y B3 último. Correcto, ¿verdad? Porque si no va a quedar como Antonio Juan y es, Antonio Juan es otra persona. Solamente vamos a cambiar aquí A3, ¿verdad? Y aquí B3. ¿Y qué es lo otro que le hace falta? Vean cómo está el estilo acá arriba. Andrés lo iba a decir, se quedó callado. ¿Qué es lo que le hace falta? Lo de la coma. Correcto. Aquí dice apellidos, coma, nombres. Entonces aquí, en el espacio, antes del espacio, ponemos una coma, miren. ¿Vean? ¿Sí? Y nos queda Pérez Cruz, coma, Juan Antonio, miren. ¿Sí? Ok, Claudia, está bien. Pero ya me puede escuchar, ya me escucha. Sí, puede ponerla para verificar un dato. Claudia. ¿O se volvió a salir? ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí. ¿Les salió? ¿Les funcionó? Sí. ¿Nilvin? Sí. Sí. Sí, funcionó. Ok. Excelente. Muy bien. Vaya. Para el otro, los otros dos, creo que está bastante fácil. ¿Vean? Vamos a convertir el nombre completo en mayúscula y el apellidos, coma, nombres en minúscula. Mira. Sencillo. Igual. Mayús. Seleccionamos. Nombre completo. Mira. Cerramos. Y enter. Mira. Y con el otro, lo mismo, pero aquí es minúscula. Seleccionamos. Cerramos paréntesis. Y enter. Mira. Háganlo, por favor. Sí. 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 Mauricio Mena, ¿se encuentra? Sí, aquí, presente. Ok, ok. Y no veo es al otro compañero, Mauricio. Creo que no pudo ingresar, creo, o no. Esto al final les tiene que quedar de esta manera. Ustedes lo tienen que hacer, háganlo de forma individual, ok. Sí. Sí. Vale, entonces aquí vimos concatenar y vimos mayúscula. y minúscula, ¿vieron? Sí. En el mismo ejercicio. Preguntas, Julio, Jocelyn, ¿alguna duda? No, ninguna, quizá. Ok, muy bien. Ok. Muy bien, vamos entonces rápidamente con izquierda y derecha, ¿sí? Mira, miren, tenemos acá, vamos a tener, ya lo había hecho, pero igual lo voy a hacer acá, voy a poner la palabra programación, aquí, lo voy a ocupar para estos, para estos elementos, ¿vean? Sí, sí, tenemos la palabra programación, usted puede poner cualquier palabra y siempre va a funcionar, ¿sí? Entonces ahí vamos a poner izquierda, ¿sí? Y miren, me pide dos argumentos, el texto, que está en C14, y el número de caracteres que quiere, yo le voy a poner seis, miren, me va a devolver la palabra o el grupo de letras, program, miren, ¿sí? Y el de derecha, haganlo igual, derecha, sí, ponemos la misma palabra y le ponemos también seis letras, miren, sí, ok, pruébanla, por favor, y me ponen un ok a quienes lo hayan hecho ahí en el chat, por favor. Mauricio, Lorena, Cindy, excelente, Claudia, Vladimir, Blanca, excelente, muy bien. Ahora bien, como les decía, van a ver algunos plus dentro de esta clase, ya para terminarla. Hay una función que se llama, que se llama, perdón, extrae o extraer, digámoslo así, en donde yo puedo extraer de la palabra una porción, ¿sí? Estamos. Si contabilizamos la palabra programación, tiene tres, seis, nueve, doce letras, ¿sí? Tiene seis y seis, doce letras, ¿ok? Entonces, cada letra está en una posición, ¿sí? Entonces, vamos a ver la función, se llama, extrae, miren, ¿sí? Y necesita tres argumentos, el texto, posición inicial y posición final. ¿Cuántas letras dijimos que tiene esta palabra? Doce, 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 entonces, le voy a dar esta palabra, ¿sí? Y le voy a decir, quiero extraer desde la posición cuatro, oiga bien, desde la posición cuatro. Y ahora, el último argumento me dice, ¿cuántos caracteres quiere desde ahí? Sí, ah, yo quiero cinco. Ah, ok. Pregunta, de la palabra programación, ¿qué es lo que me va a dar como resultado esa función? Le estoy diciendo que el texto es programación. Luego le estoy diciendo que quiero que empiece desde la letra, desde la cuarta letra, en su cuarta posición, de esa palabra. Y quiero cinco elementos partiendo de esa letra en la cuarta posición. Veamos, aquí. ¿Qué posición tiene la P? Ah, muy bien, ahí ya nos dieron una respuesta. La P. Grama le va a dar. Grama. Le va a dar. Grama. Vamos a volverla a poner. Extrae. Cuatro. Y cinco. Bien. Bien. ¿Por qué me extrae el grama? Ah, porque le estoy diciendo que desde la letra que está en la posición cuatro, que es la G, quiero cinco caracteres. Y quiénes son, miren, que es la cuatro, en la posición cuatro. Y desde ahí empiezo a contar cinco para la derecha. Para la derecha. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Miren, por eso tengo aquí la palabra extrae. ¿Les funcionó? Sí. Sí. Muy bien. Bien. Vamos a ver rápidamente este ejemplo que les voy a poner, el ejercicio que está abajo. Sí. El ejercicio de esta tabla ustedes no tienen que hacer nada, miren. Sí. Ya está todo hecho. Pero, ¿qué es lo único que me piden? Alguien sabe. ¿Qué es lo único que me están pidiendo? Código de planta y carnet. Código de planta y carnet. Miren, aquí hemos, ustedes lo tienen ahí, el primero, lo tienen así como yo lo tengo. Sí. 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 Ahí está de una forma, miren. Se obtiene la primera letra del nombre. Perdón, 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 la primera letra del primer apellido paterno y la primera letra del apellido materno, ¿sí? Estamos. ¿Sí? Luego se separa con un guión y se le pone la primera letra del primer nombre. Y al final se le agrega el valor de 100, ¿sí? Ese es el código de carnet, ¿sí? Pero usted no lo va a hacer así. Quiero que haga lo siguiente, miren, borren ese que está ahí, por favor. Y lo que quiero que hagan es lo siguiente, miren. Quiero que en el código de carnet sea la primera letra del apellido, la primera letra del segundo apellido, ¿sí? Un guión, ¿sí? Y que le ponga la primera letra del primer nombre y un número aleatorio entre 100 y 999, ¿ok? Repito. Primera letra, ¿sí? Del apellido paterno, lo primero. Luego, primera letra del segundo nombre. Luego, un guión. Y por último, perdón, esto lo voy a poner aquí arriba, aquí está. Un guión. Luego, primera letra del primer nombre. Y por último, un número aleatorio entre 100 y 999. Y usted me va a decir, profe, ¿y eso con qué se come o cómo se hace? ¿Verdad? ¿Sí? Este es el tip que van a ver ahora, ¿sí? Pónganme mucha atención, lo voy a hacer aquí con... ¿Qué tal? Voy a escribir aquí dos nombres y dos apellidos. Sería José Carlos Tobar Martínez, ¿ok? Vamos a generarle el código de este que está ahí. Vean cómo lo voy a hacer porque sí lo van a hacer ustedes. Queda algo larguito. Igual. Lo que vamos a hacer es concatenar, miren. Vamos a la función concatenar. Y en el primer concatenar me piden la primera letra del apellido paterno. O sea, Tobar. Está en J... J12. Entonces, vengo y pongo... Izquierda. J12.1. Miren. Cierro el paréntesis. Punto y coma. Voy con el segundo argumento. Luego me piden la primera letra del segundo nombre. Ah. Izquierda. Segundo nombre. Uno. Porque solamente quiero la primera, miren. ¿Sí? Luego dice, primer letra del primer nombre. Ah, ok. Punto y coma. Izquierda. Aquí sería... Aquí sería... H12.1. ¿Sí? Cerramos paréntesis. Y ya tenemos... Las primeras tres letras, miren. ¿Sí? O el guión era antes. ¿Alguien se recuerda? No, el guión era antes de esto. Perdón. Aquí, antes de izquierda, le vamos a agregar... ¿Sí? Entre comillas, un guión. Miren, así, ¿ven? Hoy sí. Hoy sí va el primer... La primera letra del primer nombre. Y por último, le vamos a agregar... Un número aleatorio entre 100 y 999. Esta es la otra función que vamos a ver ahora. Miren. Se llama aleatorio entre... Miren. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuál es? Le voy a poner dos argumentos. El inferior y el superior. ¿Cuál sería aquí? El inferior. 100. Ah, muy bien. ¿Y el superior? 999. Correcto. Miren, cerramos paréntesis. Y ya tengo todo lo que me va a hacer esto aquí. Y cierro con catenar, miren. ¿Qué hora le doy enter? ¿Ven? El código para el empleado José Carlos Tobar Martínez queda como tcj, tc-j429. Miren. Les doy para que lo copien. Copienlo o tomen de captura ya, por favor. Son los últimos segundos, los últimos segundos. ¿Ya le tomaron captura? ¿Pregunta? Blanca, ¿ya? Sí, ya. Gracias. Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes, miren. Les voy a mandar esta capturita para que la puedan ocupar ahí. Esta les voy a mandar para que ustedes la puedan ver. Cómo se creó. Solo ahí hay un error, ¿verdad? Que después de la primera letra, después de las primeras dos letras va el guión, ¿sí? Ahí acuérdense ustedes. Entonces, ustedes van a hacer este, miren. Van a hacer el carnet y el código de planta. Ahí va. Este es el carnet. Y ahora el código de planta, bien sencillo se los voy a dejar. Tiene que iniciar, iniciar con pl01 y un número entre, que tenga cuatro dígitos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso es lo que van a tener acá ustedes, ¿sí? Esos cuatro números quiero decir entre mil y nueve mil novecientos noventa y nueve. O sea, que van a usar qué función. ¿Qué me dicen? ¿Qué función van a utilizar ahí? ¿Aleatorio? Aleatorio punto entre, ¿sí? Aquí están, miren. Aleatorio punto entre. En lugar de cien van a poner mil porque tiene cuatro números. Y ese es el mínimo. Y el máximo sería nueve mil novecientos noventa y nueve. ¿Sí? Entonces, estos dos los hacen ustedes, ¿verdad? Basado en esto, ¿verdad? Código de planta. Y el de abajo creo que es más que fácil que lo puedan hacer. Miren, aquí les estoy dando un ejemplo. Así quiero que se vea el correo electrónico de estas cinco personas. La primera letra debe ser del primer nombre. ¿Sí? Esta C que está aquí es del primer nombre. Se lo voy a poner acá. Letra. Primer nombre. ¿Sí? Luego va el punto. Luego va la primer letra del segundo nombre. ¿Sí? Aquí es primer letra también. Luego de la ESA va la primera letra del primer apellido y la segunda letra, perdón. Y del apellido, del segundo apellido, las primeras tres letras. Y luego lo van a concatenar con un arroba y con un misitio web.com. ¿Sí? ¿Estamos? También se lo voy a compartir por ahí. ¿Alguien nos comparte el grupo de WhatsApp, por favor? ¿Sí? Y eso sería su trabajito para este día. Como les digo, esto está bastante fácil. Hay que solamente seguir las indicaciones. Y ojo, ojo. Todo debe quedar en minúscula. Acá, miren. ¿Sí? Todo debe de quedar en minúscula. O sea, que habrá que agregar una función. ¿De qué tipo? Minús. Correcto, Crisio. ¿Preguntas? Solamente les queda trabajar esto y los correos electrónicos de los cinco empleados que tenemos acá. Eso es todo lo que les va a quedar de trabajo. ¿Ok? Preguntas. Vaya, muy bien. Nuevamente voy a explicar para este fin de semana, como los ejercicios los hemos venido desarrollando. A lo largo de esta semana, considero que ya la gran mayoría los tienen que tener hechos. Quizás solamente este, quizás sea el que tienen que trabajar ahorita. Es lo que yo asumo. Les voy a dar hasta mañana al mediodía para entregar esto en el drive. Ojo. ¿Sí? Apunten por ahí. Este, la, el archivo de la semana dos. Acuérdense, tienen que ponerle como nombre semana dos. Y cada hoja tiene que tener el número que corresponde a la sesión en que se hizo. Ejercicio seis o sesión seis hasta el ejercicio diez que soy o sesión diez. ¿Sí? Por favor. Tiene que estar solamente el ejercicio que se les ha pedido. Por último. Ahora, eso es con respecto al, a la parte práctica. Si alguien tiene algún problema en la entrega del, hasta de mañana al mediodía, me escribe en privado y me dice, mira, si yo tengo un inconveniente, esto, esto y esto. Y podríamos hablar del sábado en la noche, el mismo sábado o domingo, porque yo domingo sí no voy a poder. Por eso les estoy comentando desde ya. Entonces, creo que el domingo no voy a poder estar calificando, así que tendría que ser hasta el lunes, si no lo entregan el mismo sábado. Para, hasta mañana al mediodía, les doy para que hagan el examen de medio curso. Por ahí vi dos, tres personas que ya hicieron todos los laboratorios. Bueno, si lo hicieron a conciencia, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero, recordemos que aquí vamos paso a paso. Sí puede adelantarse un poquito, pero lo ideal, por lo menos, es que fueran, por lo menos, ya en el primer laboratorio de la tercera semana. Pero, si ya terminaron, entonces tienen mucho más tiempo para estar en esta clase. Muy bien. Entonces, con lo de, con lo que les digo de los laboratorios, todos tienen que haber entregado los laboratorios de esta semana a mañana al mediodía. ¿Ok? Y el examen de medio curso también, mañana al mediodía. ¿Estamos? Uno. Antes de ir, no pienso que iba a ser una actividad, pero me pareció ver que algunas personas están solamente entrando al curso, a la clase, y se ponen a hacer otras cosas. Miren, yo sé que podemos estar ocupados, sé de algunos que vienen en camino para su casa y todo. Me pueden, muy fácilmente, de parte, yo vengo manejando, cuando llegue me conecto, ¿verdad? Nuevamente, etcétera, etcétera, para seguir con la clase. Pero yo les pido de favor, que son pocas las personas que están conectando su cámara, ¿verdad? Y acuérdense que es obligación tener su cámara encendida, ¿verdad? Cuando ustedes iniciaron estos cursos, se les comentó los requisitos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes acaten esas indicaciones, por favor. Porque aquí es una cuestión participativa, ¿verdad? A veces es bien feo que yo pregunte y alguna persona no esté. Entonces, ya se presta para eso, ¿verdad? Entonces, recuerden, aquí es que tenemos que estar una hora aquí, ¿verdad? A veces, lamentablemente, les tocó conmigo, como les digo a algunas personas, ¿verdad? Pero, ni modo, ¿verdad? Entonces, yo solamente les quiero pedir ese favor de que nomás iniciemos la sesión. Si no pueden ser de la cámara, ponga el por qué no puede colocar su cámara ahí en el chat. Ya se los había dicho, ¿sí? Si no, no hay excusa de mantener la cámara apagada, ¿ok? No lo había querido decir anteriormente porque es primera vez que están conmigo, ¿verdad? Y sí, en ese aspecto sí les pido... Porque si a mí me exigen en mi trabajo, mire, tiene que estar en esto, en esto, en esto, a ley lo tengo que hacer. Entonces, aquí hagámoslo como que si fuera en el trabajo, ¿verdad? Una orden ejecutiva. Tenemos que tener la cámara encendida, por favor. Porque si a mí me regañan, después, ¿yo a quién tengo que regañar? ¿Digan? A ustedes, ¿verdad? Así que yo les pido ese favor porque también es bien feo que... Yo dando la clase y pida la ayuda, por ejemplo, de alguien y la persona no me conteste. Pero entonces, se siente bien feo, ¿verdad? Y espero que ustedes nunca lo tengan que vivir, pero si en algún momento les toca dar una capacitación, se van a sentir bien feo cuando alguien, ustedes les pregunten y la persona no aparezca. No brillará por su ausencia, como dicen. Así que yo les pido ese favor a estas alturas del juego de este curso. ¿Ok? Les pido, los que han mantenido la cámara encendida, les agradezco mucho. Tal vez alguno en algún momento la apaga porque, pues sí, tengo el desorden en la cama, tengo el chiquita, etcétera. Pero prepárense, ¿verdad? Y aquí necesitamos que se sigan las indicaciones, ¿verdad? Eso es más que todo. Muy bien, yo quería, como les dije, que trabajáramos esto, ¿verdad? Es una actividad pro colectiva. Los iba a formar en algunos grupos de tres a cuatro personas, en donde cada grupo iba a tomar un tema, ¿sí? Y lo primero que iba a colocar es integrantes y el número de, y el nombre de las personas. Se tenían que poner de acuerdo, ¿verdad? O la otra era que los formara yo, ¿sí? Pero por ahí hay algunos que no estaban, pues ni modo, ¿verdad? Entonces quería trabajar con esto y hacerlo un poco más dinámico porque estaban las indicaciones con las que se iban a trabajar. Pero, lastimosamente, como les digo, necesitamos que ustedes participen también. No solamente soy yo, ¿verdad? No solamente debo de ser yo el que esté al frente. Tienen que también tener protagonismo ustedes como participantes. Así que es lo que les pido, ¿verdad? A los que ya lo hacen, a los que no lo hacen, pues también invitarlos a que sí tienen que tener habilitada su cámara. Les voy a tomar la captura de la asistencia, por favor. Muy bien. Sonríen, ¿verdad? Uno, dos y tres. Muy bien. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta segunda semana. Tengo una preguntita rapidito. Una pregunta. Fíjese, cuando explicó el ejercicio donde estaba el carnet y código de planta, yo me desconecté como por dos minutos. Lo del carnet lo entendí. Lo del código de planta... El código de planta, les dije, va a iniciar con la letra, con el PL01, guión, y se le iba a colocar con la función aleatorio entre. Ahí ahorita lo estoy poniendo, con aleatorio entre, y van a crear un número entre el mil y el nueve mil novecientos noventa y nueve. O sea, el código queda fijo, PL01, guión. Eso queda fijo. Lo que sí tienen que usar ahí es el, la función aleatorio punto entre, para que genere un número aleatorio entre el mil y el nueve mil novecientos noventa y nueve. Eso es todo, hombre. Perfecto, gracias. Ok, excelente. Muy bien, así que... Feliz fin de semana para todos, y nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones. Ya le mando las asistencias virtuales. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.